Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos adentraremos en la vida y carrera de una mujer que ha dejado una huella indeleble en la música pop contemporánea. Más allá de su inigualable talento y su sin número de reconocimientos, hay aspectos que hacen de Taylor Swift mucho más que una simple estrella pop. Prepárense para un viaje lleno de melodías, controversia, éxito y sobre todo, de mucha pasión. Nacida bajo el influjo de la música, Taylor Allison Swift recibió su nombre en honor a James Taylor, un cantante admirado por sus padres. Su infancia transcurrió entre las verdes tierras de una granja de árboles de Navidad ubicada en Pensilvania. Allí, en ese ambiente lleno de paz y tranquilidad, comenzó a soñar con luces de neón, aplausos y la magia de Broadway. Sus primeros pasos en la música fueron sencillos pero prometedores. Con apenas 11 años, Taylor ya daba muestras de su innato talento, al ganar una competencia local de talentos con una impecable interpretación de Big Deal, canción de la reconocida Leanne Rhymes. Aquella niña que aprendió de manera autodidacta a tocar una guitarra de 12 cuerdas, jamás imaginó que su voz y sus letras llenarían estadios y romperían récords de ventas alrededor del mundo. Y es que Taylor Swift no es solo una cantante, es la más joven artista en ser nombrada Artista del Año por la revista Billboard. Su influencia ha sido reconocida a nivel global, habiendo sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en tres ocasiones. Cada uno de sus álbumes es un fenómeno musical y su disco, Fearless, ostenta el honor de ser el más premiado en la historia de la música country. Pero la música de Taylor Swift no se limita a melodías pegadizas y baladas conmovedoras. La esencia de Taylor se encuentra en sus letras, cada una un pedazo de su vida, un fragmento de su corazón. Ha escrito más de 20 canciones sobre sus exnovios, llevándonos en un viaje emocional a través de cada relación. Ha tenido disputas con varias celebridades, como Katy Perry, Demi Lovato y Nicki Minaj, algunas de las cuales han quedado inmortalizadas en sus canciones. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue la polémica con Kanye West en los WMA de 2009. Esa noche, Kanye interrumpió su discurso de aceptación, un hecho que Taylor decidió enmarcar para recordar siempre que incluso en los momentos más difíciles puede encontrar la fortaleza para seguir adelante. Taylor Swift también ha demostrado su versatilidad y talento en la actuación. Ha participado en programas como CSI, en películas como Hannah Montana, The Movie y Valentine's Day y en la cinta de ciencia ficción The Giver. Detrás del brillo del escenario y las cámaras, Taylor Swift también ha demostrado ser una empresaria astuta, con propiedades en cuatro estados cuyo valor supera los 84 millones de dólares. La empatía y generosidad de Taylor Swift también la distinguen en el mundo del espectáculo. Ha hecho múltiples donaciones, como una de 15 mil 500 dólares a un admirador cuya madre llevaba tres años en coma. No teme defender sus derechos, como lo demostró en su enfrentamiento con el DJ de radio David Müller, quien la acosó durante una reunión en Denver. Aunque ganó el juicio, no pidió ninguna compensación económica. Quería demostrar que nadie debería tolerar el acoso, sin importar quién lo cometa. Taylor Swift es una artista completa, una mujer que ha conquistado la música, la actuación, los negocios y la filantropía. Es una mujer que se enfrenta a sus miedos y vive de acuerdo a sus propias reglas. A pesar de su éxito, mantiene una cercanía con sus seguidores, interactuando con ellos a través de las redes sociales y haciendo apariciones sorpresa en eventos de fans. Taylor Swift es un icono, una fuerza imparable en la música y el espectáculo. Es una mujer que ha demostrado que con determinación, talento y pasión se pueden romper todas las barreras. Al escuchar una canción de Taylor Swift, al verla en la pantalla, al leer sobre ella, siempre recuerden que detrás de esa estrella de pop hay una mujer extraordinaria, una artista completa que ha roto todas las expectativas. Porque Taylor Swift es mucho más que una simple estrella pop. Ahora te dejo con algunos datos curiosos de Taylor Swift que probablemente desconocías. Podríamos decir que Taylor Swift ha dejado una huella profunda en la industria musical, pero también ha dejado rastros de su vida y personalidad que vale la pena conocer. Por ejemplo, ¿sabías que Taylor es una gran fan de la serie de televisión Friends? Después de sus agotadores conciertos, le gusta relajarse viendo episodios de este programa tan icónico. Además de su amor por la música, Taylor tiene otra pasión muy curiosa. Aunque parece increíble, Taylor tiene un miedo notable a los tatuajes. A pesar de vivir en una industria donde los tatuajes son comunes, ella ha optado por mantener su piel libre de ellos. ¿Sabías que el número de la suerte de Taylor es el 13? A pesar de que este número se considera de mala suerte en algunas culturas, Taylor ha abrazado al 13 como su talismán de la suerte. Lo puedes ver con frecuencia en sus redes sociales e incluso en algunos de sus atuendos. Y hablando de su familia, hay un dato bastante interesante. La abuela de Taylor, Marjorie Molenkamp Finlay, era una cantante de ópera profesional. Tal vez, algo de su talento y amor por la música fue heredado a Taylor. Por otra parte, si observamos su carrera, Taylor ha logrado un hito impresionante en la industria musical. Tiene dos videos que están en el top 20 de los videos musicales más vistos de todos los tiempos en YouTube. Esto es un reflejo de su influencia y popularidad a nivel mundial. Además, a Taylor le encantan los gatos y tiene varios, cada uno de ellos con un nombre inspirado en personajes de series de televisión. Esto muestra su amor por las series y su cariño por los animales. Por último, aunque Taylor es una mujer petite, mide exactamente 1 metro y 80 centímetros de altura. Este dato sorprendente a veces puede causar dificultades cuando sus fans más bajos intentan abrazarla. Estos son solo algunos datos curiosos sobre Taylor Swift, que la hacen una artista y persona aún más fascinante. ¿Cuál te ha sorprendido más? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y carrera de Taylor Swift. Si les gustó el video, déme un me gusta, suscríbete y ve a mi canal para ver más datos curiosos. Y por supuesto, no olviden seguir escuchando la música de Taylor Swift, una artista que siempre nos sorprenderá con su talento y su pasión. Hasta la próxima.